Pero mira, él me había dicho y yo decía, chico, es que no no creo que la gente que me escucha sepa de eso y me dijo, chico, pregúntale a la gente cuál era su juego de mesa favorito o cuál era su juego de mesa que más recordaba y le decía, pero Pedrín, yo no creo que la gente esté en este momento digo, más adelante en el programa seguimos con los temas calientes porque vengo con descargas y todo pero antes de eso, él me dijo, cógete por lo menos hasta las 7.25 5 minutitos de llamada y yo le dije, pero tú crees, Remy ¿qué tú piensas? ¿qué tú opinas sobre eso? sobre los juegos de mesa de nuestra infancia, nuestra niñez ¿tú recuerdas alguno? espérate, tú no, tú no puedes participar usted me va a llamar ahora y va a participar y va a ganar nada 787-758-7230 787-758-7230 el cuadro telefónico está disponible Pedrín, yo creo que esta vez te voy a ganar yo no creo que vaya a tener tanta llamada aquí porque yo no creo que la gente se acuerde de los juegos de mesa ¿qué eran los juegos de mesa? los juegos familiares que se jugaban mayormente en actividades y te aseguro que digo, yo sé lo que son juegos de mesa lo que pasa es que esto es para provocar en ustedes reacción después de esta noche van a estar jugando con sus nietos con sus sobrinos en sus hogares ¿tú llegaste a jugar juegos de mesa? claro que sí ok, pero no me digan ninguno todavía vamos a ver mire gente, esto es facilito, rapidito 787-758-7230 son 5 minutitos rapiditos que saqué aquí para ver si ustedes saben yo creo yo creo que le voy a ganar hoy a Pedrín y no va a haber tanta tanta llamada Pedrín me dijo se te va a llenar el cuadro y yo dije la gente ya no recuerda los juegos de mesa yo estoy con Pedrín yo estoy con Pedrín bueno, ¿por qué será? que la traición siempre es lo más cerca que uno tiene en la vida vamos con el público esa es la simbología de Jesús con los 12 apóstoles ¿quién traicionó a Jesús? pero no es una traición negativa ni mala yo no he dicho yo no he dicho nada yo lo que dije fue simplemente eso mire gente usted me va a llamar va a bajar el volumen del radio va a bajar el volumen del radio no me va a empezar a hablar a la locas retillas espere que yo le haga unas preguntitas chévere y entonces pues podemos ir a la participación ¿por qué será que? pero tú estás conmigo o tú estás con Pedrín estamos con los dos un drink no, espérate ¿cómo que con los dos? tú no puedes estar con los dos tú no puedes estar conmigo o estás con Pedrín somos un equipo ganador somos un equipo decía y ya tú sabes aquí somos sanos aquí somos sanos pues antes de ir a los temas calientes vamos a eso vamos a ver vamos a ver si vamos a ver si la pego yo o la pega Pedrín yo creo que la voy a pegar yo esta noche ¿qué tú crees? muy con Pedrín bueno ni porque le dio oportunidad de reivindicarse a mí mire ay señor aleluya buenas noches ¿quién me habla por aquí? Ramón Lugo de Ponce perdóname me dijiste que te llamas ¿cómo? Ramón Lugo de Ponce Ramón ¿cómo estás Ramón? adiós gracias qué bueno mira y en Ponce ¿hace calor? está 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 no más al invierno ok pues cuidado con ese caminito este no te vayas a quemar mira Ramón este ¿tú recuerdas algún juego de mesa? solamente uno no me digas 20 ah espérate déjame aclarar esto Ramón porque ayer me pasó una participación por persona para que puedan entrar mayor cantidad de llamadas a ver Ramón mencióname solamente un juego de mesa que tú recuerdes dama bueno si las danitas hay que respetarlas siempre hay que cuidarlas hay que sus flores hay que ser garantes con ellas y sobre todo respetarlas ok pero ¿cuál es el juego de mesa? así uno se llamaba dama ah ese era el tablero cuadrado donde donde con ficha roja y negra había que había que tratar de quitarle la mayor cantidad de fichas al contrario eso es correcto ah bueno pues Ramón mira muy agradecido y te acabas de ganar un aplauso cuídate Ramón este redime redime tu premio cuídate Ramón a suscribirse al canal de YouTube ah muy importante el pique de falo en YouTube suscribirse eh buenas noches ¿quién está aquí? de Milton Florida Milton déjame chequear aquí espérate ok ok muy bien solamente me va a decir uno que tú recuerdes y no puedes decir damas porque ya Ramón lo dijo es más antes de decir tu participación hazme un favor saludame a Ramón Ramón felicidades muy bien así me gusta ¿cuál juego tú recuerdas? yo jugaba mucho el chenny cheque para 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 ¿cuál juego tú jugabas? el chenny cheque ese era más o menos parecido pero se utilizaban como unas canicas unas bolitas es correcto ese mismo eso es así ese mismo oye pues mira te acabas de ganar para ti que rico espérate no te emociones tanto ve y redime tu premio ve y redime tu premio eso lo gozo con el corazón muy buenas noches ¿quién está por aquí? sí muy buenas noches hablas con Rivera el señor Rivera de Dorado espérate ¿de qué parte de Dorado tú eres Rivera? ¿tú eres de la parte de Dorado que es Dorada o tú eres de la parte de Dorado donde no hay tanto Dorado? Liguillar ah Liguillar bueno allí hay un sitio que yo he visitado tú doblas cuando entras tú sabes que tú vas para Dorado coges el caracol digo aquello ahora es separado doblas a la izquierda Piguillar si tú sigues Piguillar pasas una callecita un poquito más adelante a la derecha después de tres zapacones ahí no donde está el autopal pasas un poquito más adelante doblas a la derecha hay una escuela ahí tú doblas chacho y en la esquina hay un restaurante no lo voy a mencionar pero chino chacho no hay que mencionarlo tranquilo tranquilo el color el color amarillo ah 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 oye allí hacen unos camarones con daranga pero bueno a lo que veníamos un solo juego que tú recuerdes de tu época de juventud juegos de mesa el Getsu excuse me guess who ese es el que I don't know I don't know I don't know I don't know así te llaman ah ah ya dices diferentes diferentes rostros diferentes rostros y tú dabas descripciones y ibas eliminando ok déjalo ahí déjalo ahí ah mira reganaste por el guess who pero este de hecho más adelante voy a hacer ese segmento de mi comunidad de mesa que las chicas no jugaban este juego de mesa porque hasta ahora todos los que han llamado aquí han sido los chicos llevan la ventaja buenas noches quien está aquí Pedro de Carolina mira Pedro de que parte Carolina Pedro de Valle Arriba ok pues como tú eres de Valle Arriba Pedro Pedrín cántame lindo de Carolina porque cuando alguien de Carolina llama este programa tenemos que hacerle honra a la patria que nos vio nacer porque Carolina es nuestra patria voy a poder la mano el pecho de la patria si siempre la mano en el pecho y comenzamos a cantar ese glorioso himno que dice te cantamos Carolina dale síguelo está bien para la próxima para la próxima me llama y me cantas el himno de Carolina donde dice marchemos hacia el futuro con la frente muy en alto somos la ciudad más linda de esta isla del encanto pero mira repite la primera fase esta fase mira mira marchemos hacia el futuro marchemos hacia el futuro con la frente muy en alto con la frente muy en alto somos la ciudad más linda somos la ciudad más linda de esta isla del encanto de esta isla del encanto ay después de eso a uno le empieza a bajar una lágrima por así por el cachete yo no iba a llorar mira dime dime que me voy dime que me voy mira es un juego bien raro pero es viejo se llama Otelo era una ficha que por un lado era negra y por el otro era blanco y tú ibas moviendo fichas y cambiándolas para blanco a negro y el que tuviera más fichas del color blanco o del color negro ganaba hay que ser un juego japonés vamos no sé si es japonés pero a mí me lo regalaron es como si fuera el dama exacto era la ficha se ponía la mitad de la tabla en negra y la mitad en blanco bueno él me dijo que se llama Pedro pues Pedrín suave por ahí nos vemos bye bye mira tengo que hacer la pausa tengo 1, 2, 3, 4, 5 llamadas voy a cumplir con esas 5 llamadas claro sí voy a cumplir y ahí cierro ahí cierro y se lo merecen sí ahí cierro porque entonces voy para otro tema caliente pero ellos están ahí y tienen su tiempo de participación Pedro se ganó ahí está Pedro redímelo donde tú puedas buenas noches ¿quién está por aquí? más que debemos saludo dímelo más que un juego sí India yo jugaba India con mi prima y avellón y siempre terminaba perdiendo el vellón y bebiendo otro ese era complicadito el India ahí tiene buenas noches ¿quién está por aquí? aquí ah mira rompió rompió esto rompió ¿quién me habla? Milagro ¿Milagro de dónde? de Aterrey Milagro están ganando los chicos hasta ahora yo sé yo sé la primera vamos a ver bótate tira con todo lo que tenga la artillería pesada te voy a decir uno que no va a asegurar nadie sabe este juego pues si la artillería pesada es Thunder and Line dale zumba esto se llamaba Poquino ¿cómo se llamaba? Poquino Poquino es como un bingo este donde las cartas la donde las cartas de jugar el cartón el cartón el cartón tenía la tarta de de jugar ok ok ahí está tú jugaste porque tú rápido contestaste buenas noches ¿quién está aquí? muy buenas noches Carmen de Guaynado rompieron rompieron las chicas Carmen dale tira con todo monopolio ah pero como como no decir monopolio y me extraña que es un juego que lo han dicho todavía gracias mi amor este mira espérate espérate no te vayas no te vayas llévate tu premio espérate no te vayas tu premio ahí está gracias gracias vale vale si si porque y no le dimos el premio a milagro a milagro si porque después va y nos lleva a dar por aquí rapidito ¿qué me habla? dímelo Luis Dímelo Luis Pachí 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 Luis Pachí eso va por ahí papá oye la gente sabe usar el premio buenas noches ¿quién está por aquí? Alejandro Rivera por sonado dímelo Alejandro Operation 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 era el que tú en el doctor ¿cómo es? si fallaba sonaba ¿cómo sonaba? ay padre celestial doble dios si sonaba bendito sea cristo está aquí con esta cierre porque no me han dicho un huevo todavía hola volando ¿quién está aquí? Carrión de Bayamón dime Carrión en Ballership que eran como en el palquito que estuvo un día la guerra de los barquillos que habiendo el que tenía chavo compraba el electrónico el que hacía juidito y el que no tenía chavo era a boca pelada me diste cambiando gracias papá espérate no te vayas no te vayas ven acá ahí está ahora sí muy bien mira no se raíz el cuadro está lleno oye Pedrín te la ganaste Pedrín el cuadro está lleno está lleno pero tengo otros temas que tocar en el programa pero gente una cosa curiosa nadie me mencionó uno de los juegos más jugados de mesa que actualmente se juega en Puerto Rico en las plazas públicas en las plazas de estas de mercado en el recreo que se juega los fines de semana que nos reunimos oye nadie me mencionó ese juego de mesa Remy levantó la mano usted no lo está viendo pero yo sí bueno a menos que estés ahora mismo en YouTube en el pique de salud levantaste la mano ¿para qué? para contestar ¿sabes la respuesta? claro no me la dejas ahora vamos a hacer algo vamos a la pausa y antes de yo empezar a tocar los otros temas que vamos a tocar ¿tú estás seguro que tú sabes cuál es la definición? Pedrín está detectivo ¿sabes la respuesta? ¿sabes la respuesta? ¿sabes la respuesta?